Bienvenidos a un comic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar y ponerle punto final a esta serie de Future State que es Aquaman. La primera parte de esta historia ya está aquí en el canal y se las dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verla si es que todavía no lo han hecho. Sin nada más que decir, pongámosle punto final a la historia de Aquaman en DC Future State. Iniciamos hace 6 años, Aqualaz vive. Allí teníamos a la hija de Aquaman y Mera tirada en la orilla. Ella escucha, apaga tus poderes ahora mismo Andy, me escuchaste, no te atrevas, no. Allí vemos imágenes del número anterior, cuando ella se había sacrificado para salvar al nuevo Aquaman. Allí ella escucha, hola, hola, perdón, toda esta sangre, necesitas esta sangre, creo que se ha ido y nunca volverá. Allí vemos que ella había perdido una pierna, ayúdame, por favor, ayúdame a mí. Esta voz seguía diciendo, es esta vida, la vida te está matando y no queda mucha. Entonces, ayúdame, por favor. Aún no podemos, no sin una discusión con nuestro maestro. Las deliberaciones de los peces resplandecientes no duran más que 6 de tus meses. No, 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 Jackson, Jackson, ayúdame, por favor. Las deliberaciones de los peces resplandecientes no... ¿Tienen que? Eso no se suponía que no sucediera, no es justo, es... tienen que... no quiero morir. Mamá, no me dejes morir, ayúdame, tienen que ayudarme. Espera, ¿qué? Allí vemos que algo sale del océano, se dirige directamente hacia ella y le regresan su pierna. No habrá más deliberaciones, devuélvenos a nuestro hermano, abandona nuestra isla de una vez. Aqualaz responde, yo no sabía que esto iba a pasar. La pierna se siente exactamente como la mía. Has violado su voluntad natural y lo has forzado a... Solo pedí ayuda, no tenía idea de que eso sucedería. Haré todo bien luego de que encuentre a mi hermano. Lo prometo, ¿ok? Lo prometo. No permitiremos eso, no sobrevivirás aquí sin nuestra ayuda. Bueno, mi hermano es Aquaman y él me enseñó como que todo lo que se sabe. Así que perdón, pero probablemente lo haré. Allí nos movemos un poco al pasado, antes de la gran bestia. Vemos como él le decía a Aqualaz, no deberíamos necesitar nuestros poderes para algo tan simple como alimentarnos. Que si nuestros poderes no funcionaran en lo absoluto en el siguiente planeta. Regresamos al presente. Teníamos a ella intentando sobrevivir, recordando lo que su hermano le había enseñado. Esta voz le continuaba diciendo, entérate que nada aquí te pertenece. Tu falla era esperada. Dentro de tus fallos estará nuestro mensaje. Dentro de cada uno de tus éxitos está el conocimiento que no fue merecido. No hay momento en el cual tu sobrevivencia sea merecida. Nos lo robaste. Y sin él, no estarías... Basta, silencio por favor. No me dejan comer. Ella seguía recordando las lecciones de su hermano. Después de la casa, venía la distensión. Esto no tiene que ser un problema. Podemos encontrar otra forma. La teníamos nuevamente en la orilla, recolectando troncos. Chicos, podemos simplemente hablar de esto. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Estaba... Estaba asustada. Tu miedo no es del todo culpable. Eres un conductor. Hemos conocido a los de tu clase antes. No hay diferencia entre tú y cualquiera de los otros. Fue un accidente. Yo solo no sabía qué haría. Rectifícate. Libera a nuestro hermano. Devuélvenoslo. Rectifícate. Yo... Yo aún no puedo. Luego de que encuentre a Aquaman, lo haré. Pero necesito... Te rectificarás o lo liberaremos de tu cuerpo. Lo siento. Lo haré cuando haya terminado. Aún lo prometo. Seguimos viendo estas lecciones del pasado. Ahora, la de lanzar golpes. Una vez que alguien ponga sus manos sobre ti, no le des ni un segundo. Van a pensar que puedes noquearlos. Así que asegúrate que se despierten sorprendidos. Allí, volvemos al presente. Y ella estaba acabando con unos piratas. Siempre persistiremos. Seguiremos mandándote cosas que te echen afuera. No saben cuántas veces tengo que decir que lo siento. Ustedes, los peces resplandecientes, son peores que mi mamá. Seguimos viendo más lecciones. Ahora, la perseverancia. No puedo, Jackson. No puedo sostenerlo. Sé que estás cansada. Sé que no te queda nada, pero no importa, Andy. A los malos tampoco les importa. Regresamos al presente. Nada que hayas construido sobrevivirá. Dentro de esta pérdida estará nuestro mensaje. ¡Cállense de una vez! Los peces resplandecientes seguían intentando boicotear todo lo que hiciera, Andy. Ok, bien. Me iré como sea. La siguiente lección era la del refugio. Empuja, Andy. Sigue. En el presente, Aqualas intentaba irse de este lugar. Devuélvenos a nuestro hermano. No te lo debes llevar contigo. Devuélvenos su cuerpo. ¿Saben qué? Si yo fuera quien ustedes siguen pretendiendo que soy, hubiera tomado el control de cada uno de ustedes y los hubiera hecho dejarme en paz. Les dije que lo que pasó a su hermano fue un accidente y que lo arreglaré. Entonces déjalo aquí. Con nosotros. Déjalo con su familia. Ya se los dije. Cuando encuentre a mi hermano, se los devolveré. Se los juro. Todos los conductores son iguales. Algunos simplemente pretenden que no lo son. La siguiente lección era la de la paciencia. Aqualas seguía nadando. Han pasado horas. No puedes mantener esto. Mi Dios, ahora mi extraña pierna pez va a seguir molestándome también. Dejé a tu estúpida isla para escapar de ustedes. Así que no quiero escuchar nada de ti hasta que lo diga. El sol se esconde. Y ya era de noche. Allí ella dice. ¿Jackson? Ok. Pongámonos a trabajar. Oye, cosa pez resplandiciente. Si me dices el por qué sigo cambiando de mundo en mundo, entonces creo que puedes hablar conmigo, ¿ok? Este pez le dice. Viajas en la confluencia, un nexo de mundos vivientes, conectado por el único y gran océano protegido por la gran bestia. La confluencia está viva y es un ser de agua. Tú conduces agua, y los seres dentro de ella es la forma y estado que mejor te convengan. La confluencia te lleva porque inconscientemente quieres ser llevada. Entonces, ¿por qué no solo me llevas con mi hermano? Tal vez te está llevando ahí, en la forma que conoce mejor. No está definida por tu percepción de las líneas de distancia o tiempo. Después de todo, finalmente lo he encontrado. Sé que tiene más sentido esperar. Somos superados en número. La prisión está altamente fortificada con toda clase de armas, guardias, peces asesinos y lo que sea, pero no me importa. Vamos a ir por él esta noche. El tiempo pasa y vemos como Aqualas había llegado y estaba dirigiéndose directamente a este lugar. Un arma atacaba a los peces que la rodeaban. Estábamos en la prisión de las aguas profundas más fortificadas de Neptuno. Vemos a Aquaman. Como habíamos visto en el último número, él estaba combatiendo con esos soldados. No voy a volver esta vez. Quieren detenerme. Será mejor que vayan hasta el final. Uno de esos soldados me electrocuta por la espalda. Oh, estamos muy preparados, espía terráqueo. No haya escape y nadie va a venir por ti. Ja, como si la oscuridad hiciera alguna diferencia para nosotros. Solo significa que nadie verá lo que sucede a continuación. Un pez había atacado la base y había dejado a todo a oscuras. El nuevo Aquaman iba siendo acabado. Cuando en eso, Aquaman regresa. Ya era tiempo. Ellos empiezan a acabar con estas personas. Dios mío, te ves diferente ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Andy? Ella le responde. ¿Has estado aquí todo este tiempo? En mi celda o escapando de ella, sí. Me cogieron justo después de que... después de que te perdí. Pensaron que estaba espiando para la tierra. Han tenido a mi hermano encerrado en este lugar por seis años. Mataré hasta el último de ustedes. Así lo hace. Andy empieza a acabar a cada uno de esos robots. Andy, oye, Andy, escúchame. Andy lo sé. Todo bien. También puedo sentirlo. También quiero eso, pero no para ti. Nosotros no somos así. Pero nos quitaron todo y no pueden escaparse así. No se los permitiré. Tomaron lo que les dimos, ¿entiendes? Así que no les dimos nada. Quiébralos por completo, pero déjalos vivos para que así recuerden lo que hicieron. Sigue diciéndote. La vida es una lección. Enséñalo. Allí ella recuerda la última lección. El control. Bien, Aquaman, bien. Ahora, Andy, salgamos de aquí. Como lo habían dicho, ellos dejan vivos a estas personas y salen de esta base dirigiéndose a la superficie. Oye, ya estoy fuera. No pueden seguirnos. Esto se acabó. Déjalos ir. Refiriéndose a los peces. Déjalos ir, Andy. Ella lo mira y los deja ir. Vaya, bien. Ese sí que fue un rescate, socia. Te diré eso. Andy, mírame. Ella empezaba a llorar. Ambos se dan un abrazo y Andy le dice, estamos vivos, sobrevivimos y vamos a encontrar el camino de vuelta a casa. Nunca nos perderemos el uno al otro otra vez. Además, ¿recuerdas lo que dije antes, chorto? Saltando entre dimensiones diferentes. Tiempo perdido. Una loca cosa a pierna brillando. Así es como ingresas a la Justice League. Ah, qué mentiroso. Eso es lo que escuché. Aquaman y Aquaman, escapan otra vez. Fin. No. No. Oh, por favor. Solo todo. No.